Hola a todos, soy Usío Mayo y estoy aquí para confirmar mi asistencia del primer concierto benéfico Milk Evans Ningún niño sin juguete 2014. Os animo a todos a asistir porque estaremos colaborando allí varios artistas por la causa. Y en vez de pagar entrada, para asistir lo único que tienes que hacer es, en la medida de tus posibilidades, traer un juguete para que ningún niño estas navidades se quede sin él. Será el viernes 3 de enero en la plaza de la pescadería, Vila García de Arousa y ya sabéis, concierto benéfico para poder llevarle a todos los niños pues es un juguete estas navidades. Feliz año a todos, allí nos vemos y mucho ánimo a todos. Feliz 2014.